Bienvenidos una tarde más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy, como os dije en una foto que subí a comunidad, vamos a hablar de Marcelo Gandini, que falleció esta semana. Uno de los grandes diseñadores del automóvil. Comenzó trabajando en Bertone, donde también coincidió con Giorgiotto Ullaro. Tuvo una vida bastante buena a nivel de diseñar automóviles. He escogido mis 10 favoritos y serán modelos de producción. Comenzaremos con el primero, que será el Alfa Romeo Monreal, con su enorme motor V8. Tenía un diseño con unas planquillas laterales bastante bonitas y unos faros con unas rejillas superiores bastante llamativas. Este coche bastante setentero. A mí me gusta y por eso he incluido el número uno. Posteriormente a este, debo decir que el siguiente candidato, había muchos Lamborghinis en la lista, pero directamente quería escoger el Lamborghini Urraco. Quizá uno de los menos mencionados, con motor central como su hermano mayor, el Kuntac. Era el hermano pequeño. Y también es un diseño que para mí pasa a la historia de Gandini. La verdad es que es simplemente precioso, también muy setentero. Con esas planquillas también laterales, como pasaba con el Monreal, faros escamoteables, unas llantas de gran diámetro. Y la verdad es que bastante bonito. Por otro lado, otro de los coches que he tenido en cuenta y que quería añadir a esta lista, es el BMW Serie 2, tipo E12, que es la primera generación del Serie 5. También pasó por las manos de este gran diseñador, Marcelo Gandini. Y supuso el inicio de la generación del Serie 5, el primer Serie 5 y el primer modelo que tuvo el modelo Series. Por otro lado, otro de los modelos que también quería incluir en esta lista, y que la gente no conoce apenas, es el Audi 50, que es el hermano gemelo de Polvada en Polo. También diseñado, la primera generación del Polo, por Marcelo Gandini. Contaba con unas medidas bastante contenidas, y era el hermano pequeño, en caso de Audi, del Audi 80, en caso de Volkswagen, del Volkswagen Golf. Tenía una buena habitabilidad, pese a su tamaño, y tenía motores que se fueron conociendo ya en otras generaciones también del Polo. Solamente tuvo una generación, digamos que es el abuelo del A1. Por otro lado, otro modelo que también tengo en cuenta, es el Fiat 132, que también diseñó este diseñador, con los famosos motores biarberos. Y que supuso un aire fresco a la marca. Podría haber incluido perfectamente el Fiat Dino, pero me quedo directamente con esta berlina de los años 70, también, que es de los favoritos. Seguidamente, otro modelo que quería hablaros, el siguiente, es el Cizeta V16T, diseñado con un descarte de Lamborghini Diablo, porque fue un descarte. Contaba con un motor V16T, que eran dos motores de Lamborghini Urraco unidos. Dos dobles faros que el monte hable, se fabricaba en Modena, como los Ferrari. Solamente se fabricaron 13 unidades de este superdeportivo, que podía haber plantado cara de tú a tú a Lamborghini, o inclusive a Ferrari. Pasamos a otro modelo, también de mi favorito de Gandini, que sería el Autoviancia 112, en este caso el de la foto es la versión Avar, con 70 caballos, en la primera fase, que se derivaba directamente de la plataforma del Fiat 127, también otra leyenda del automóvil. No podía, tampoco, dejar de mencionar el modelo Lamborghini Espada, que directamente es el siguiente en la lista, que fue el primer Gran Turismo con configuración 2 más 2, y su enorme motor V8 delantero. Este es muy conocido por todos los amantes de la marca, podría haber incluido muchos más Lamborghinis, pero como digo, es mi lista y son mis favoritos, directamente. Vemos sus proporciones bastante llamativas, con sus tomas de aire en el capó, sus brancas traseras, sus llantas con un diseño poco común, era un coche que realmente gustaba. Luego, seguidamente, queremos hablar del Bugatti EB110, fue un salto de aire fresco a la marca en los años 90, inicios, fue el coche más rápido del mundo durante dos semanas, que esto lo comentaré en otro vídeo, y directamente a nivel de diseño era simplemente espectacular, se creó una fábrica especial para este modelo, hay que tener en cuenta, y simplemente a nivel de diseño para mí es uno de mis favoritos. Y ya para terminar, quiero hablaros del Lamborghini Miura, el primer superdeportivo real, como superdeportivo, estuvo 20 años sin ser abatido, y le sirvió a Ford para ganar precisamente los 3 Le Mans Considio Guti Boss que ganó, por el tipo de configuración de motor, un V12 precisamente, en posición transversal, y que nunca llegó a pillar la máxima velocidad punta porque el morro se levantaba, era uno de los fallos de diseño, pero el Miura supuso un aire fresco para el modelo.